propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal hoy seguimos con nuestra sección de las mejores ofertas de videojuegos digitales para playstation para xbox para nintendo switch y para pc vamos a seleccionar como siempre 10 ofertas y además este vídeo también nos servirá como punto de encuentro para la comunidad para que compartáis vuestras propias sugerencias ofertas algo que ya hicisteis en el vídeo anterior que os agradecemos sois los mejores así que aquí van nuestras 10 ofertas seleccionadas y en los comentarios encontraréis otras sugerencias de nuestra querida comunidad vamos a leer empezamos con spider-man juego del año el título de acción aventuras de insomnia que está considerado como uno de los mejores juegos para playstation 4 y uno de los mejores videojuegos de superhéroes con una historia totalmente original y nunca antes contada que nos pone la piel una vez más del amistoso vecino y amigo spider-man de peter parker que tendrá que salvar a una ciudad entera como manhattan de las atrocidades de los peores criminales y compatibilizarlo como siempre con su vida personal estando disponible esta edición juego del año en playstation 4 por 19,99 euros turno ahora para asasins creed odyssey the loose edition una entrega de una de las sagas más populares del mundo que se trata de una vuelta de tuerca a la habitual propuesta de acción aventura de los asasins creed en un mundo abierto que en esta ocasión está ambientado en la antigua grecia podéis encontrar esta edición en playstation 4 por 19,54 euros vamos ahora con los disparos en primera persona con battlefield 5 un gran shooter de a irais ambientado en la segunda guerra mundial que perfeccionaba la esencia jugable de la saga y ofrecía un acabado audiovisual impecable y que podéis encontrar durante los próximos días en la microsoft store de xos one por 9,99 euros seguimos con juegos de oferta para xos one con amnesia colección una colección con tres juegos representativos de la prolífica saga amnesia de dar desten amnesia a matching for peaks y amnesia justin tres exponentes del terror indie tres juegos escalofriantes que van a encantar a los amantes del terror y que están disponibles ahora en la microsoft store a un precio de 4,49 euros por esta colección con tres juegos incluidos pasamos ahora a ofertas para nintendo switch con captain shubasa rise of the new champions un videojuego de fútbol arcade con toques de rol de acción que está inspirado evidentemente en el popular anime de fútbol que en españa conocemos como oliver y benji y que busca ofrecer partidos espectaculares con todo el carisma de la serie de animación pudiendo conseguirlo durante los próximos días en la e-shop de nintendo switch por 19,49 euros seguimos con los juegos de nintendo switch en oferta con monster boy and the cursed kingdom que es la vuelta del mítico videojuego de plataforma se haciendo en 2d con scroll lateral wonder boy que volverá a ofrecernos una aventura clásica en la que podemos encarnar a monster boy y transformarnos en cinco criaturas diferentes cada una con sus propias características está disponible en la e-shop ahora mismo por 13,99 euros turno ahora para las ofertas de pc comenzando con un clásico de la estrategia como es civilization 6 la sexta parte de la aclamada serie de entrega por turnos civilization que vuelve una vez más a retarnos a construir la civilización más poderosa a la tierra y o bien acabar con las demás o bien llegar los primeros alfa centauri se trata de un auténtico robavidas que os va a tener horas y horas y horas delante de la pantalla y que se puede conseguir en steam de oferta especial por 8 con 99 euros la siguiente oferta también es estrategia y es un juego que quizás sea más desconocido para el gran público pero que es un título que si os gusta la estrategia estoy convencido que os va a gustar se trata de funny point un juego estrategia de acción táctica responsabilidad de julian golop uno de los creativos detrás de la saga x con y que de hecho bebe bastante de esta saga llevándonos a un futuro distante en el que la humanidad deberá sobrevivir a los invites de una civilización extraterrestre el título está disponible en eneva por 5 con 25 euros con un código para epic games store vamos ahora con dos ofertas especiales que son dos juegos que no se han lanzado todavía pero que son muy esperados por la comunidad son las ofertas entre comillas más caras pero tened en cuenta que son de títulos que no se han lanzado aún y que ya podemos comprar en diferentes tiendas digitales por un precio inferior al de su lanzamiento y comenzamos por uno de los juegos más esperados de este 2022 que es el del ring el nuevo título de front software creadores de dar soul sekiro o blue bond que vuelve a apostar por la ción y el rol para un jugador ideado también por hiretaka miyazaki que en esta ocasión estrena un mundo abierto más grande y ambicioso que nunca con un argumento y mitología firmados por george rr martin autor de canción de hielo y fuego las novelas en las que está basada la popular serie juego de tronos el título llega el 25 de febrero pero sin embargo se puede adquirir ya por 41 con 89 euros a través de instant gaming para steam aunque evidentemente no se desbloqueará hasta su fecha de lanzamiento y por último tenemos en oferta otro juego que no ha salido todavía que es dying light 2 la secuela de dying light que apuesta de nuevo por la acción y la aventura en primera persona añadiendo parkour y saltos imposibles a su propuesta de tiroteos y combate en primera persona con muchos toques de rol dying light 2 nos trasladará a un mundo en el que el ser humano sobrevive como puede a la amenaza de los no muertos construyendo a grandes alturas encarnaremos a un personaje que tomará decisiones sobrevivirá a los achaques de las criaturas y se pondrá a los mercenarios y enemigos humanos el juego saldrá el próximo 4 de febrero aunque ya puede comprarse a través de neva con una clave para pc en steam por 39 con 25 euros esto es todo amigos de vandal espero que os haya gustado este vídeo recordad que en los comentarios podéis poner vuestras propias sugerencias de ofertas y esto es todo disfruta de los juegos que os hemos recomendado disfruta de los títulos que vayáis a jugar este fin de semana a jugar sin parar amigos nos vemos el lunes chao chao y y y y y y